Noticias de último momento Buenas tardes amigos de todo el país, buenas tardes amigos de la red de TV Yo me encuentro en estos momentos con el doctor Jorge Valda Se está realizando un trabajo de investigación dentro del lugar donde falleció el interventor Y bueno, precisamente ya hay más elementos que van a aportar a la investigación Como por ejemplo, hay documentación que ha desaparecido, no aparece el teléfono celular del interventor Efectivamente la especulación de momento no es un suceso confirmado La familia informa que estaría con una mochila que estaba con la billetera y estaba con el celular Y de pronto uno de los investigadores nos dice que solamente le encontraron unas llaves y unas monedas Seguramente es un tema interno que entre la cantidad de investigadores que ha trabajado lo tienen que esclarecer Pero lo que sí estamos seguros es que el hecho da lugar a una investigación muy profunda La oficina ya no estaba trabajando, ya no estaba en funcionamiento en el edificio Embasador Estaba ya en el edificio Manzana 40 El doctor Colodro ya no vino los días miércoles, jueves o viernes Porque ya toda la planta administrativa estaba trabajando en las nuevas oficinas El hecho que había venido el día de ayer, durante dos horas o tres horas Que estuvo acá en una oficina que ya no contaba con un CPU Que ya no contaba con la información para trabajar Sin embargo estaba trabajando según la información del guardia de seguridad Y que de pronto ni siquiera el guardia se da cuenta que se hubiese lanzado por el quinceavo piso Y le avisan los guardias de abajo que había ocurrido la tragedia El guardia que estaba acompañando para brindarle su seguridad era el primer día de trabajo El guardia que lo venía acompañando y que le había brindado a la empresa Ya era, fue reemplazado Ese tipo de sucesos lógicamente nos dan lugar a pensar De que es un hecho no solamente no casual Sino que tiene aristas que deben ser investigadas Como lo que se ha identificado en cuanto a los elementos de la autopsia En los que no se ha encontrado, por ejemplo, el humor vítreo de uno de los globos oculares Que no lo tenía Que producto de los golpes podría haberlo perdido Pero el hecho de que no contaba con un testículo Que estaba con los pantalones abajo Si se hubiera lanzado Lógicamente no lo había realizado de esa manera Y las imágenes que hemos podido colectar De los guardias de seguridad Datan de que él ya hubiera sido lanzado semidesnudo O se hubiera lanzado en estas condiciones Existen varias incongruencias todavía Lo que no se quiere es generar polémica Pero sí, lo que vamos a insistir es Llegar hasta el fondo de esta investigación Y determinar qué es lo que hubiera ocurrido ¿Presentaba lesiones el cuerpo? En realidad, la muerte por impacto En precipitaciones de esta naturaleza Más de 40 metros El cuerpo estaba con más de 25 fracturas El cráneo estaba partido Unas de 25 pedazos Antes de la caída Antes de la caída Es muy probable que hayan existido lesiones Y ese aspecto es lo que se debe investigar A través de los exámenes patológicos Por eso se ha tomado muestras de sangre De orina, de cabello De cráneo, de hígado De masa encefálica Y yo voy a determinar Si ha existido sufrimiento Pre-suceso de muerte ¿Ahora qué han podido recolectar Los agentes investigadores en la oficina? ¿Y si se evidenció de repente Quizás algún tema violento En el interior de la oficina del doctor? Se ha conectado ahora un DBR Que es el contenido de las imágenes De seguridad del edificio Pero las imágenes de la oficina Se encuentran en el Banco Fácil Ahora en la tarde se van a colectar Las imágenes del Banco Fácil De las oficinas centrales Que es lo que hubiera ocurrido al interior Y bueno, ello nos va a dar todas las luces Porque existe una cámara Precisamente en el balcón Donde supuestamente se habría lanzado Las cámaras de seguridad de acá Ya han sido colectadas Se ha colectado toda la información Y no existen rastros de violencia Una carta póstuma se encontró Según ha manifestado el ministro de gobierno En una conferencia de prensa Esa información precisamente Es la que quisiéramos esclarecer Porque nosotros hemos estado con la familia Con el fiscal y con los investigadores Desde las 11 de la noche A una hora de lo que hubiera ocurrido Cuando vino acá el comandante de la policía Él estaba llegando Y nosotros también De ahí no nos movimos más Estuvimos toda la autopsia Estuvimos con la familia Hasta que declararon En la FELCE Y ahí vinimos al registro Y no había una carta Que ni siquiera conocía el fiscal ¿Cómo la conoce el ministro? No la conoce el fiscal No la conoce el investigador No la conoce el abogado No la conoce la familia La verdad Una carta de esta naturaleza Tiene que ser sometida A un examen grafológico Y determinar su autenticidad Perfecto Muchas gracias doctor Bueno Eso es lo que ha manifestado El abogado de la familia El doctor Valda Quien ha referido De que las investigaciones Van a continuar Hace instantes nada más Los agentes investigadores De la Fuerza Especial De la Lucha contra el Químite Ya han recolectado Mucha evidencia Han recolectado un BDR En donde están Las imágenes De las cámaras de seguridad Del balcón De donde supuestamente El interventor Carlos Alberto Colón Se habría lanzado En horas de la tarde Van a continuar Las investigaciones Van a acudir Al Banco Central Fácil Para recolectar Más imágenes Y determinar Realmente Si fue un suicidio O si fue Otro tipo de situación Amigos de la red de TV Nosotros vamos a estar informando Minuto a minuto De lo que está aconteciendo Durante esta jornada De domingo Con esta trágica Situación Que hemos vivido Aquí en la ciudad De Santa Cruz La noche de este día De sábado Esto es lo que podemos Informarles Amigos de todo el país De esta investigación Y el trabajo Que están realizando En estos momentos Los agentes De la Fuerza Especial De Lucha contra el Crimen Y el Ministerio Público Cualquier información Volvemos en instantes De la Fuerza Especial